Hola, muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo Esta vez para deciros que Project Cardsia tiene fecha de salida definitiva, por fin Todo sobre el juego, todo lo que va a tener su lanzamiento lo podéis encontrar en su página que estáis viendo en pantalla ProjectCardsiaGame.com Os la dejaré en la descripción, cualquier duda que tengáis os pasáis por ahí, me lo preguntáis en los comentarios, lo que sea Algo que me ha llamado la atención, bastante importante, es que no tiene pantalla partida Pero se compensa, según ellos, con que va a ir a 60fps siempre A 1080p de resolución en PS4 solo En la One solo va a ir a 900p Y en PC dicen que va a ir a 12k Así que bueno, muchos más detalles Si os queréis lo que decía, pasaros por la página o cualquier duda en los comentarios del vídeo Y la fecha de salida, bueno, ya se me estaba olvidando porque la tenéis en pantalla El 7 de mayo, como se ven aquí, Europa y Australia Voxet es la caja en formato físico y digital el mismo día En la One también, en PC solo la caja En digital, en PC, estará en Steam a medianoche Será el lanzamiento Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo Dejar un like, que ayuda muchísimo para continuar trayéndoos Os traeré las caras de Playcast cuando lo tenga Y suscribiros sobre todo para no perderos los vídeos Así que nada, hasta el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!